De manera increíble, la verdad es mucha gente interesada, también buscando alternativas que sean al alcance del bolsillo y que tengan las actividades que ellos están buscando para sus hijos, sobre todo en el marco de seguridad y de instalaciones, que eso nos brinda muy bien la Universidad de Veracruzano. Con la colaboración de los estudiantes y egresados de la Facultad de Educación Física y con el personal que tenemos de gran reto, pues cubrir las expectativas de cuidados, de seguridad, de costos, que también estamos a un costo muy accesible. Gracias.